...para Luisito Hernández y para el canal también de Radio Pujerra que está en su ciudadana. Ahí están nuestros amigos también, Nelly. Y Nelly, Nelly, es un trabajo espectacular, un trabajo que llega toda Guatemala y que se llama el servicio de las carreras más importantes. Por eso, la cobertura de los diferentes medios de comunicación, por eso, esa cobertura que tienen los medios en Guatemala y que son parte importante de las actividades de Escoca. ¡Vamos, Nelly!